Voy a jugar sola, ya yo hablé con ellos y creo que voy a jugar sola Yo te lo dije a ti, yo te lo dije a ti, como tú estás jugando, es que tú eres fuerte El equipo para qué? Lo que pasa es que yo quería jugar con ellos porque yo quiero que me pongan con la boricua El día de hoy en la casa de los famosos, Maripile le dice a la melaza Yo voy a jugar sola, yo creo que ya voy a jugar sola Y le preguntan, y entonces para qué te uniste con ellos, para los puntos Y lo que Maripile menciona, mira es que yo quería salir con la boricua Y Melaza le dice, mira Maripile a ti no te hace falta jugar con ellos Tú vas sola allá y regresas sola, puedes subir 100 veces y esas 100 veces vas a regresar Y Maripile le pregunta, y que con Patricia de igual forma voy a regresar Las dos boricuas, y Melaza menciona, pero es que tú estabas la semana pasada con ella El público las va a apoyar a las dos Y Maripile menciona, pues es que estos nenes me han votado a mí Y menciona a Melaza, no, no te ha votado Patricia Por lo que dijo, ella no te ha votado Y menciona a Maripile, es que no puedo haber salido con cuatro puntos Dos de Pablo, dos de Cristina Y lo que es Patricia, otros dos Y Melaza, no, Patricia no votó por ti Ella nos lo dijo, y es más, nosotros no estamos aliados con ella Y Maripile pregunta, pero entonces quien me dio otros dos puntos ¿Lupillo? Y Melaza dice, no, Lupillo no votó por ti Nadie de agua votó por ti Bueno aquí Melaza está mintiendo también Y está aplicando la de, nosotros vamos a mentir Para defender y proteger a Lupillo De aquí nadie votó por ti Yo no pude haber entrado con cuatro puntos No sé, pero para ti no creo que haya votado por ti Mi compatriota que imagina que no, me va a respetar eso Y no se puso por Lupillo a eso No creo, Lupillo por ti No, de ahí no votamos por ti Y bueno, como puedes ver Melaza le miente en su propia cara a Maripili Porque Lupillo de igual forma le dio dos puntos Tanto así que Melaza, pues es muy obvio Ayer cuando salió la tabla de nominados El cuarto fuego, el cuarto agua se reunió Mientras ellos estaban hablando con las cámaras Para decir, no, pues sí, sí nos salió Y se estaban preguntando ¿Y por qué no entró Clovis, el cuarto fuego Al cuarto agua? Y Lupillo, es que como no podemos decir nombres No nos pusimos bien de acuerdo Con lo cual, se mencionó que Patricia había votado por Maripili Y ahí vemos a Melaza decir que no Que Patricia no votó por Maripili Porque iba a respetar el tema de la patria y todo eso Y Maripili entonces votó Lupillo por mí Y él no, no, no votó agua por ti Nadie de agua votó por ti, ni Lupillo Vimos como Lupillo votó por Maripili Porque ni siquiera se atrevió a votar por Ariana Ni por Rome Y no iba a votar por fuego, ni por agua Así que, pues Melaza, como puedes ver, está mintiendo Y sí, aplicando la de vamos a mentir Para proteger a Lupillo Y Maripili dice Pero es que no es posible ¿Cómo voy a salir nominado por 4 puntos? Y me decía Pues es que allá en tu cuarto no tienes que confiar Y Maripili Pues yo por eso estoy jugando sola Pero yo quería subir esta vez Con Patricia Niña y me decía lo que es Melaza Pero por 2 puntos más, 3 puntos más Estás jugando con ellos No Maripili, ellos simplemente están ahí contigo Por la conveniencia de que estés tú ahí Porque eres fuerte y saben muy bien que tú vas a regresar Pero Maripili no confía al 100% en la Melaza Porque me decían ¿Cómo es posible que haya salido yo con 4 puntos? Pero Melaza dice No, mira, de acá Patricia no votó por la patria Iba a respetar eso Y acá en agua nadie votó Así que tú sabrás allá O sea, que investigue en tierra Así que Melaza mintiéndole en toda la cara A Maripili Bueno, literalmente se está volviendo En Alana 2.0 La frase emblemática de Melaza Le vale 3 kilómetros de... Pues ya no está aplicando como tal Porque ahora ya se está convirtiendo En una Alana 2.0 Ya solamente le faltó el muño rosa aquí Bueno, de mi parte sería todo Recuerda suscribirte Nos veremos en un próximo video